¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es todo un honor, camarada! ¡Por la Alianza! ¡Suscríbete al canal! 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 Que la luce Que la luce Que la luce Que nuevas traes La alianza debe Que la luce 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 Necesito un objetivo Abrázate a la oscuridad ¡Oscuridad eterna! No tengo un objetivo Necesito un objetivo Primero Necesito un objetivo ¡Como! ¡Me necesito un objetivo primero! ¡No tengo un objetivo! ¡No tengo un objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitas algo? ¿Cómo estás? Que tengas un buen día. Nos vemos. ¿Necesitas ayuda? Parte honorablemente, camarada. Cuentas con mi atención. Mantente fiel. La cruzada está lista. Número 10. La cruzada está lista. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Un buen trabajo. Seguro que la Justicar estará agradecida. Démosle la noticia de nuestro éxito. Gracias. 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 Gracias.